Planeta Preescolar presenta El amor y la amistad Hoy hablaremos acerca del amor y la amistad. ¿Sabes qué es la amistad? La amistad es una relación de cariño entre dos o más personas. A los amigos podemos contarles nuestros secretos. Con ellos podemos compartir nuestras actividades favoritas, pasan ratos muy divertidos y siempre estarán para apoyarnos en los momentos difíciles. La amistad puede surgir sin importar el género, la edad, el color de piel, los gustos o creencias. Puede incluso surgir entre personas y animales, debido al cariño y compañerismo entre ambos. El amor, por su parte, es un sentimiento de afecto hacia otros. Existen diferentes tipos de amor. El amor de pareja, como el que se tienen mamá y papá. El amor hacia un amigo, el amor hacia una mascota, el amor familiar o el amor a uno mismo. Tener amigos y sentir amor es algo tan grande y poderoso que nos brinda paz, tranquilidad y alegría. Y por ende, nos hace ser mejores personas.